Recién justamente hablábamos hace un rato con alguna gente que me encontré en el sentido de lo que está trabajando el Congreso y creo que eso tiene justamente que ver con una presidencia totalmente dialoguista y que busca acuerdos, de hecho cada uno de los proyectos que han ingresado tanto del Ejecutivo, que se han planteado y que tienen que ver con la realidad del país yo creo que han sido resueltos con el aporte de cada uno de los bloques, de absolutamente todos los bloques. Yo lamento lo de ayer, yo creo que... ¿Por qué cree que se da esta circunstancia? ¿Por qué cree que puede haber esto que usted decía recién, lo mencionaba como una jugada política en un acuerdo entre dos partidos opositores? Bueno, me parece que se empieza ya a visualizar el inicio de una campaña rumbo al 2017. Lamentablemente, porque yo creo que este país necesita de una vez por todas salir de una crisis política profunda en la cual ha estado inserto y que, por otro lado, para poder salir de eso necesita de la responsabilidad de todos los liderazgos de cada uno de los partidos. Y si seguimos a este juego que cuando sos oficialismo planteás lo que te conviene por el lado del oficialismo y cuando sos oposición lo que te conviene por ser oposición, creo que termina en un debate totalmente estéril y me parece que es un tiempo donde se necesita mucha construcción, mucho aportar de todos lados, tanto digo, la humildad que uno debe tener cuando es gobierno para poder también ceder y aceptar y la posición de mirada de necesidad de país, de un desarrollo de país que si no hay responsabilidad en la dirigencia es muy difícil construirla.